De aquí viene la iglesia Bueno, este Según vos, hay que La cocina tiene que ver para acá Decime vos Adiós, que la ven Según vos, la cocina tiene que ver para acá No, para allá Para mí sí, para acá Porque para allá está el viento A mí por un lado, no está el más mío A mí me vale Da tu opinión Ah, mi opinión científicamente Científicamente Aquí está bueno Te voy a decir dos razones por qué no puede ver acá ¿Por qué? Porque según este Va a ver a los vecinos Los puntos Cardinales, norte, sur Y este Es de gracia que ya esté grande Y no puedas eso Cuando sale el sol Sale por este lado Todo le pegaría a la cocina Si lo hubiera hecho de aquel lado En las tardes Le pegaría de aquel lado ¿Ya? Entonces A la hora del invierno Cuando viene el invierno Vienen todos los nortes ¿Para dónde pasa el norte? Para acá Busca para un punto cardinal ¿El norte? No sé Yo no sé Norte, este, oeste y este Yo lo hace de frente Cuando vengan los nortes Es que ya se hace de la cocina de frente Está difícil Yo pude hacer de la cocina de frente Entonces Lo que va a pasar Es que le va a mojar todo Entonces Pero yo le moja todo ¿Quién mojadito? Todas ayer Todo el tiempo Todos los días le mojadito Obviamente la mayoría de la casa Está para allá Viendo para allá ¿Ya? ¿Y en eso? ¿Eso en qué le afecta este clavo? Ajá Que sí Típicamente puede dar enfermedades No, pero mi pregunta es ¿Podemos ver la casa? Ahora yo sé que Llamemos a Jol Hay algunas cosas Hay algunas cosas Que no quedaron como yo quería Pero Eso siempre pasa Entonces Uno no Sí, vos Porque ahí hay un montón De Hay un montón ¿Dónde están? Alejandra Acá Ah, no, mi pericción es que te la pomada está Miren cómo cae a la hermana Por lo menos la agua aquí enfrente de la cama Critiquen Oye, hijo Ya está copiando Así Y con buenas frases Por supuesto Pero es que ya no te maltrato Cuando Cuando está fuera de la cama ¿Y quién te maltrata, vi? ¿Qué te pegaría? Todo me pega Y todo me maltrata Oye, ya no te maltrata, di Oye, ya le hago un leño Para ella Para ella Para ella Para agarrar un garrote Si dice Ay, ya si quitas la tabla Que ya me he caído Ve ese, vos Pero si ya me iba a caer Ve Ah, no Yo no pienso ir ahí Ya me caí ahí también ¿Qué te acerqué? Ay, por hacer esto ¿Qué le costó? De este lado de acá ¿Qué le costó? Veníte para acá Ajá, chico Ajá, aquí para que lo andamos siguiendo En este lado de acá Voy a hacer la cocina Ahí Ajá, lo que tengo planeado Hacer la cocina Por acá Porque si la hago acá En la mañana va a dar todo el sol Espérate, espérate Me van a impedir grabar Esta es la cocina ¿Y ya qué va a hacer? Un almacén Es que mira Esos fueron unos grandes errores Que hubieron Porque este El cuarto se necesitaba Más pequeño O sea, solo pequeñito Solo para ¿Para qué se supone que el cuarto Si solo cosa Para guardar los trastes Todo lo que tenga Pero aquí puedes guardar Como tres indígenas ¿Ah? Aquí tres indígenas puedes guardar Es que parece Yo le digo Venga 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 No se sabe En futuro Venga Venga Están dando un montón de chinche Por el lado Pican Venga Venga Miren Entonces En este lado Va a hacer Lo que es la cocina Una cocina mejorada Y por este lado Quiero lo que es El horno Horno Sí Quiero un horno Aquí Como un horno Ajá Quiero un horno No No mejor el horno Mejor hace Y puede explotar La refri Hace frío Bravo Yo tengo Dos 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 Y el sorbete Es helado Y el sorbete Se comen Wow Yo decía Porque está muy cerca Y vos ahí cocinando Y todo eso Te va a llegar el vapor Y todo eso Nos vamos Nos vamos a derretir De repente el horno El horno lo ibas a hacer A un ladito Fuera de aquí Es que eso está en veremos También porque También estaba pensando Hacerle como una chimenea Chimenea Ah ya Ajá Entonces Y no va a ser un gran horno Va a ser algo pequeño Ajá Solo para hornear Ahí va a decir El bañil Si es recomendable Hacerlo aquí O es recomendable Hacerlo en este Quino de San Alejandro Yo Ahí Aquí En este Quino Si te vas a salir de aquí Como te dijo No era lo que estaba Planeado Al final Se va por perdida Porque Siempre quedaba Alguna emergencia Igual Te ha dicho Cuando te acompañes Pues Si vos querés Venirte a desear Es obvio Que tú me vinieras Vivo aquí No está El sillito Ya Ahí está El río Hay agua Hay luz Tienes que pedir permiso Cada vez que me vas a cocinar Porque me da que Yo tengo una mera acción ¿Cuál es mi problema? El problema mío Porque ya era el humo Entonces La verdad A veces Las cosas No salen Como una De las planeras Pero Bicho Vámonos De aquí Que haces Aquí Pero Ni modo Te dijimos Una vez Hablado Está bueno Ya te estás pasando También Ya vieron La escalera Moderna Que se hizo De vidas Que no hay También Aquí Las cosas Se van inventando Si Entonces Se trata De inventar Cosas nuevas Dale Esa Mezcla Y Dije Está hecho Con Este Palo De ¿Cómo es que Se llama Vos Techo Uno Que Echa Con Uvita Te coloca Ajá Algo Ajá De ese Pero No Te vas A caer Ya Si Y de aquí Yo no sé Que es lo que Le han puesto Malo ¿Sabes que Le han puesto Malo? Para nivelar Dicen que hay Un techo Y le dan La lámina No No Las tejas Esta parte De aquí Arriba Va a ir Tejas Por eso Ven así Y abajo De Yansi ¿Qué ponen Todos los Tejas Para Tejas Pues Unas regletas También Dicen Por eso Y dicen Que esto Es un Trabajo Bastante Tardado Cuesta Estar Poniendo Tejas Por eso Es que Se han Llevalo Un poco De Tiempo Pero El mismo Señora Ven Y Va a venir A poner No Va a venir En Estados Unidos Esta Estás No Sea El Cero El Vapor Hace Calor Así Que Para Ustedes Criticones Si no Ayuden No Opinen Bichos Hagan Un poquito Más Pero Ya Ya Oyeron Como Les Dijo Que No Yo Estoy Opinando Amigos En El Video Porque Yo Hice Como La Mis La Inversión Yo La Hice Por eso Ni Cinco Centavos Ni Cinco Centavos Andaba Hoy Para Apostar Bacre Entonces Este No Era Algo Algo Que Había Planeado Así Pero Como Le Digo A veces Las Cosas No Salen Como Uno Quiere Que Salgo Y Vendiendo Aritos Andaba Vendiendo Aritos Andaba Vendiendo Aritos Hablemos De Que Andaba Cinco Centavos Para Apostar Si ¿Por Que Pues No Y Al Final Yo Le Gané Más Creo Porque Todavía Le Prestaron 50 No Fíjate Tres Meses Yo Mantengo La Familia Le Va Funtada Yo Imagino La Quinta Choro Que Anál Ya No Es triste Me Quedo Sin Nada Mi Familia Y ¿Y Con Zapatos Ve Carajo ¿Qué Traban Ustedes Cuatro Años Zapatos No He Comprado Alguien Que Le Compre Un Par De Zapatos A Techo Por Favor Alguien Que Me Compadezca Por Favor Si Pon Un Zapatito No Pido Más Un Zapatito Nada Por 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 Blanquitos De Cien Para Arriba Por Por A De De La De Solo Eso Si 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 Bueno Entonces Esto Ha sido Todo Por A Decir Que Nos Veremos A La Próxima Por Ahorita Vamos A Ir A Hacer Un Huevos Así Que Vamos Bueno Huevos Yo no quiero Hacer Huevos Ya Sigue Comigo Nos Vemos En Próximo Video Para Para La Casa De De Chau Chau Chau